¿Cómo se sabe mi vida? Anticipando su pronta salida de Televisa por los malos resultados obtenidos recientemente, la productora Carla Estrada ya busca otras actividades y fuentes de ingresos para continuar su vida una vez que la televisora le dé las gracias. Televisa está deshaciéndose de los productores que no han logrado destacar en su trabajo y en ese caso se encuentra a Carla Estrada, quien no ha notado ningún éxito para la televisora. Se dice que la relación de Televisa con la productora es tan mala, que ya le quitaron varios proyectos y hasta la oficina, además de que la serie de Silvia Pinal, misma que Carla Estrada produce, no tiene fecha de salida, pues los ejecutivos no están convencidos de que sea bien recibida por el público. La productora presentó su proyecto que aún se encuentra en proceso y se impartirán talleres de actuación. Canto, entre otras actividades. Carla Estrada señaló que ese es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y agregó que con el paso de los años ha aprendido cosas que espera transmitir a la gente en ese espacio de desarrollo artístico. También se dio a conocer que actores como Jorge Ortiz de Pinedo, Manuel Ojeda y Hacela Robinson acudirán a este espacio con el fin de brindarles pláticas a los estudiantes y compartirles un poco de su experiencia en el medio. Se dice que la productora inaugurará su academia el próximo 17 de enero para que se inicie en clases el 11 de febrero, pues Carla Estrada siente que la correrán de Televisa muy pronto. Con información única del borlote anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!